¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterColor10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo algo que todavía no habéis visto por el canal, ¿vale? He subido muchas partidas ganando a hackers en muchas ocasiones Pero el día de hoy, gente, es más tocho todavía El día de hoy, no solamente ganamos a un hacker, ¿vale? Sino que llegamos a la final con dos hackers y ganamos los tres en la partida Los dos hackers y yo, me parece totalmente increíble lo que vais a ver Si os mola el vídeo, gente, dejad un like que se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos porque es un videazo increíble Soy yo contra dos hackers en la final A ver, tengo que decir también que los hackers ni se ven en la partida final Simplemente se quedan volando por ahí Pero, oye, consigo ganar yo también la partida, aparte de ellos Así que vais a flipar, es una locura Seguidme en redes sociales, seguidme en Twitter, Instagram y Twitch Que me llamo MisterColor10, me llamo igual que en YouTube Y si no estáis suscritos a este canal de YouTube Darle al botoncito rojo porque nos queda nada para los 900.000 suscriptores, gente En fin, espero que os guste muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Vale Vale, lo he hecho perfecto Lo malo es que hay uno por ahí que no sé qué hace Vaya retraso más grande, ¿no? Me ha dado tiempo y todo O sea, el tío va más rápido por abajo Para acabar yendo por el medio O sea, no entiendo O sea, es como... ¿Qué sentido tiene el tío? O sea, el tío va por abajo para ir más rápido y va por el medio Para pararse, no sé Vale Lo de Zupy te agrega al Fortnite es totalmente falso, ¿no? No es falso Lo que pasa es que como llevo un mes sin entrar a Fortnite No podía agregar a nadie A ver, ¿dónde están los hackers? Ni nada, ¿no? No sé Que yo vea no hay nada Vale, sí, hay uno Acabo de verlo por ahí volando, tío Por ahí delante Acaba de entrar Sí, 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 sí Hay uno, hay uno Hay un hacker Vale No te caigas, hombre Sí, sí cae, sí cae hay hacker Hay hacker, hay hacker A ver si vemos quién es el hacker, tío Es que no lo veo En ningún momento Te puedo levantar ¡Dios! Eh, bro ¿Qué está pasando, tío? Acaba de llegar a... Es que se va volando y llega por arriba Para que no lo veamos ¿Lo veis? O sea, se va por arriba volando Y llega a la meta por arriba No sé Para que no le veamos, creo Para que no... Para que no se vea quién es O lo que sea ¿Eso remontada? ¿Epic remontada? Tocco Vale Vale, vamos a ver al ninja, ¿vale? A ver qué hace Voy a poner la cámara así Y a ver quién se va volando A ver Quién se va volando Quién se va volando Nadie Venga, ninja A ver, lo voy a empujar un poco Vale, no se le puede empujar Es el ninja, el hacker O sea, a los hackers no se le puede empujar ¿Qué está haciendo, tío? Ya salió volando por ahí Se marchó Ya su barco lo llamó ¿Qué está? Al menos parece que el hacker no molesta O sea, a la gente Entonces sería la del palo Podríamos intentar ganar igualmente No, aquí no va a morir nadie Vale Pues diez para el final Ya estaría ¿Alguien se quiere suicidar o no? No, no me parece Vale Ok Vamos allá Me hexagonia con el hacker Hostia, es la mejor prueba, tío La verdad Sí, la verdad es que La verdad es que sí Se ha caído el tío ese Creo que al hacker se le caiga la conexión o algo Podríamos intentar Aguantar el máximo de tiempo Estaría bien eso Porque en este mapa también pueden ganar más de una persona Si pasa mucho tiempo, ¿sabes? Entonces si el hacker Yo creo Yo lo veo guay eso Voy a intentar aguantar Tengo lo azul para mí también, ¿eh? Vale Me lo voy a jugar demasiado Pero quiero aguantar mucho tiempo Entonces voy a intentar aguantar todas las casillas posibles, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es jugársela porque sí Pero bueno, no pasa nada Confiar en mí ¿Puede salir bien o muy mal? ¿Puede salir o muy bien o muy mal? Esto que voy a hacer Increíble Increíble, vale Me ha salido Se muere el que queda, tío Queda uno Y luego queda el hacker Debería morirse el que queda ¿Dónde está, por cierto? ¿Son dos hackers o qué? ¿Dónde veo el otro? Bro, que no está el otro No sé qué hicieron Tú, tú Que no está el otro, tío ¿Hay dos hackers? No sé 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 ¿Qué son dos hackers, tío? What the fuck Estoy flipando en colores, eh ¿Y yo qué hago? En plan A ver, yo voy a aguantar a muerte A ver si acabo por tiempo, tío Son dos putos hackers, tío ¿Qué cojones, tío? No sé Yo voy a aguantar a muerte En plan A ver si se acaba por tiempo, ¿sabes? Yo creo que se puede acabar por tiempo Si tardo mucho Vale Última capa Vamos a limpiarla entera, a ver ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Tío, ocho años y medio ¿Para qué término, tío? Estoy jugando solo Bro Me va a entrar de presión, tío Jugando aquí solo, tío Me va a entrar Me va a entrar la depresión Que han tres personas ya Pero son hackers Entonces, vete Estoy jugando solo Ahora mismo No hay nadie Son hackers los que quedan, tío ¿Se puede acabar por tiempo, tío? ¿Ganar yo? O sea, sería increíble Sería maravilloso He ganado Let's go Ganando contra dos hackers Venga, tú Let's go Vamos allá Dios, qué justo Me quedaron unas 15 casillas por ahí Let's go No No ¡Suscríbete al canal!